Hay sanidad y poder solo en nuestro Dios Hay valentía bajo su protección Hay paz en mi vida y no acabará Hay libertad sumergiendo hoy mi ser Porque solo en ti nada me faltará En tu presencia Dios me llenarás Porque solo en ti nada me faltará Tu gracia abundará y siempre habrá mucho más Hay mucho más Hay descanso en la gracia del Señor mi Dios Hay tesoros bondadoso es mi Rey Y hay consuelo en todo tu constante amor Me provees, tú me das libertad Porque solo en ti nada me faltará En tu presencia Dios me llenarás Porque solo en ti nada me faltará Tu gracia abundará y siempre habrá mucho más Oh, siempre habrá mucho más Más de lo que yo pedí Más de lo que entiendo Dios, tu amor por mí Es más de lo que imagino Más de lo que yo pedí Más de lo que entiendo Dios, tu amor por mí Es más de lo que imagino Más de lo que yo pedí Más de lo que entiendo Dios, tu amor por mí Es más de lo que imagino Hay mucho más Hay mucho más Hay mucho más Porque solo en ti nada me faltará En tu presencia Dios me llenarás Porque solo en ti nada me faltará Tu gracia abundará Y siempre habrá mucho más Y siempre habrá mucho más Oh, siempre habrá mucho más Contigo Dios Oh, más de lo que yo pedí Más de lo que entiendo Dios, tu amor por mí Es más de lo que imagino ¡Oh!